Música Vamos a dedicarle este temita nada más y nada menos a mi carnalito, el famosísimo, el famoso Chiqui Chingo Sante La gente que ya nos está acompañando en este mismísimo programa, vamos a bailar la música Y se van a saludar al ritmo del pagano, guilletos del barrio, esta noche le hicimos siempre con pagano Puerto Sur, ya nos acompaña 13, el famoso Chiqui Chingo Sante Bandito Sime, esta noche su amor, Itzel, siempre con pagano, chicos, seducción Vámonos hasta atrás, primos bonsai, y seguidos internacionales, HND El famoso Chino, el gonzon, motor, mi chamaco Nacha Mi ahijado Chiqui, esta noche el Ike ¿Qué? ¿Quién dijo que no? Soñábamos, esta noche, muy alto, y que solo, nos hicimos ilusiones Van a ver, en nuestro comunico, somos uno de los mejores, organización, malditos Niños pobres, queijado neto te ve, como no recordar, Panchos Locos Toluca El famoso Fancho, el Chorny, el Ceci, Fanny Al ritmo de la música De chamaco, el Maca Lucas, Rata Panchos Locos Toluca, échame la mano, Polito Chicos Sante, esta noche on the yes Mafia Records, sensación de la mesa Pequeños Arcoiris, pequeños Arcoiris, el staff de los Chocopayazos, por favor A cabina, sensación de la mesa Pequeños Arcoiris, cabezas rapadas Lucky Wepa, Actimos Plus Tarzán, de Chola Panamella Y chamaco Chiquis, de Juan Señor Perrón Y de Putazo Y sal, para Morritos Paso Sin Rumo, el famoso Bono Famoso Magí Y chamaco López De parte del Brian 100% Pagano Y seganos Publicidades Gerber Alboroyar De Juárez Chamacos Malafama Esa Cotisabrosa Y San Morgansito Niños Sombra Las Niñas La Minicia Y se Buenos, 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 buenos San Miguelito Alboroyar Chicos Sante A.S.L. Y chamaco Chiquis Ese pan El Bomi El Juan Yaren Y chamaco Andani Siempre con Pagano Pagano Gracias Yemayá Gracias Bonsai Esta noche Matos Locos San Miguel Amoroyar Perrón Gus Esta noche Para mi amor Laurita De Luis Vaguitos Dese Esta noche El Estranito Siempre con Pagano Dese El Chupis Ya nos acompaña Toda la banda Máxima potencia Esta noche Ebrea Morrocemos Esta noche Angelitos Don Aguindo Simaya El famoso Yonzi El mango Bolito Pichamango El Chupo Ay pero que bonito Estamos reventando Toda la banda De este bellísimo lugar A ver Vamos a ponernos Chingón Chingón Don Alex Angelito